Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... ...8. La segunda balota es la número... ...4. Continuamos con la tercera balota, es la número... ...3. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número... ...6. 84-36 es el Chontico Noche para hoy jueves 8 de septiembre del año 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos más adelante en el Super Chontico Millonario Noche. Que tengan todos una feliz noche.